¡Hola! ¡Bueno a todos! ¡Strafe! ¡Vamos a jugar a Strafe! Estamos en Livestream, estamos en Twitch, estamos en Youtube Básicamente, es... Imaginaos una mezcla de Rogue O el Roguelike, este típico Vindivo, Faisa, que a lo mejor es el que más Se entiende hoy en día como Roguelike De esto, de cosas al azar Niveles al azar Enemigos al azar Polleces al azar, todo al azar Cosas al azar Pero, básicamente, Doom, Quake Es más Quake que Doom, no sé por qué estoy descentral a la cámara Pero bueno, da igual Estoy aquí, más o menos A lo mejor no se me nota Porque me integro muchísimo, muy bien con la interfaz de fondo ¿Dónde va a parar? Ahora, por lo menos, con la calidad de cámara de mierda A lo mejor puedo decir No, es que esto lo estoy haciendo todo Como homenaje Homenaje a la época Mira el brillo verde de la pantalla Verde detrás Todo fantástico Todo homenaje Básicamente, el juego es homenaje a los shooters De los años 90 Dicen De hecho, creo que en el copyright Al principio ponía copyright 1996 Pues son muy guays Además, de hecho, el juego creo que cuesta 19,96 1996 Para comprarlo en Steam Y todo eso O sea, que todo muy bien Y tendréis que ver Si no habéis visto el anuncio El trailer Mirad el trailer A lo mejor lo primero Porque el trailer es cojonudo Pero vamos Shooters buenos Shooters de los de verdad De matar gente a casco porro Y no parar de correr Ya digo No sé Yo es que para mí Después de Doom 2 Ya no Ya los Ya no salieron más juegos En mi opinión Yo me quedé allí atascado Así que Así que eso Y esto Va a ser un poco el rollo así He jugado un poquito Lo he probado un poco He cambiado las opciones He tenido que tocarle El vídeo Aunque parezca que no Está en Eh ¿Por qué estás en 1080? Pensaba que le tenía puesto A 1440 Esto se ha cambiado Solo porque ha querido En uno de los reinicios Que he hecho Fantástico Vamos a ver Si yo le doy a un 1440 Porque esto se cambia Esto es fantástico Y maravilloso Hay una opción Para empeorar Strafe Que siempre mola Uuu Que no se nota En la pantalla Esta Pero luego en el juego Se ve más pixelaco Todavía Lo cual mola un montón Píxeles a casco porro No lo voy a poner Pero luego a lo mejor Activo la opción Para que se vea Todavía peor Que siempre mola Pero se me va a cambiar La solución solo Espero que ahora no Se líe nada parda En el propio juego Espero que no Lo está probando un poco Para que funcione Y eso Los volúmenes De los efectos Se han quedado bajados Si no Subtítulos puestos Vale Te voy a comprobar Las cosas Porque ya no me fío Y importante Tenemos Una barra Perfecto Una barra Un slider Para decidir el sexo Efectivamente A lo mejor Pensarás que son muchas opciones De sexo Que en realidad Nada más que cambia la voz Pero bueno Creo que el modelo de personaje No lo llegas a ver nunca Pero En 1996 Era todo mucho más sencillo Y teníamos nada más que 10 o 12 opciones De sexo Que en realidad no A lo mejor en 1996 Había una Puede que no llegue A una opción de sexo Pero ahora Ahora En los tiempos modernos Dices Podemos elegir Efectivamente Entre todo el espectro Y a lo mejor incluso Habría que ponerle más No lo sé No es una barra de volumen Es una barra de efecto Que haces cuando te Hacen daño En realidad Pero bueno Da igual ¿Lo podemos cambiar? ¿Lo podemos cambiar? Pero ya digo Tampoco influye en nada Aunque este parece muy Este mejor Yo que sé Se puede cambiar Y sobre todo Poner el efecto De peores gráficos Cuanto peores gráficos Mejor Y creo que ya No sé No sé por qué lo he tocado aquí Pero es todo muy Muy noventero Incluso casi ochentero No, muy noventero Si yo me acuerdo Que tenía que cargar en 2 El Doom Y el Doom 2 Y para jugar en Red Madre mía Que cachondeo era eso Súper complicado Pero bueno ¿Qué es eso? Strafe Niveles generados Aleatoriamente Y todo eso Rollo Doom Vamos a probarlo Un poco Pero antes Voy a quitar la cámara Porque está en medio Así que eso El juego este está En realidad virtual No lo sé Tal vez Y no sé por qué la cámara Estaba tan descentrada Tenía que haber movido Al final no lo he hecho Eh Denunciarme Vale Uuuuh Hemos vuelto Tiene el juego Y ahora el juego Ha decidido Comerse los FPS Tenía que minimizar Un momento Para poder quitar la cámara Y ahora ha dicho Que se ha ido a la porra Ah es verdad Creo que hay una opción Para realidad virtual En el futuro Nope Nadie ha entrado aquí Es mentira Pero Voy a empezar Poniendo el tutorial Al principio En el juego Te ponía aquí un mensaje Cuando querías empezar Que no Que miras el tutorial primero Y esto además Va a mostrar el estilo Que estaban siguiendo Con los vídeos Con el tráiler Que es todo Super noventero Ya digo Que mola un montón Espera un momento Y vamos a poner el tutorial Es importante Hello And congratulations You've obtained The lucrative job Of scout For the class 9-6 Spacecraft Icarus They're depending On you to locate Safe areas Full of valuable Materials to scrap It's a rewarding But physically demanding Job So let's begin With a quick Health assessment Before you begin Your training Start by turning Your head Side to side And up and down We need to confirm You can move your head Básicamente tutorial Uuuu Se a mover la cabeza O sea, tutoriales Date unas vueltas Por el La pista Atletismo más pequeña Del mundo Keep it going Let's test your limits By jumping Dabuten Flipante Alucinante Oh dios Esto lo han cambiado Porque lo tenía puesto En inglés El juego viene en inglés Por defecto Y los letreros cambian A historic opportunity As no scrappers Have returned alive From here before And number three You'll be fine You and the team Will be beyond Contact range So please Take a moment To say your farewells To family and friends Okay Let's get scrapping At Icarus We pride ourselves On collecting And recycling Discarded materials And space waste As a scrapper You need to recognize Scrap as something Much more valuable Than average trash Voy a hacer el tutorial Rapidito Porque esto ya lo hice Pero Mola por el vídeo Que tiene el efecto Así de filtro Como viejuno Y ya digo El anuncio El anuncio es cojonudo Los dos Hay dos trailers Hay que verlos Son muy buenos Ok Espera un momento Se ha cambiado la resolución Algo va a pasar aquí Porque me estoy dando cuenta De que esto Es que No, no he puesto Lación de emperar Strafe Yo juraría Que tiene un filtro Que antes no tenía Cosas raras No me hagáis caso Es tutorial Pero bueno Que crees munición Cuanto Crear munición Crear Crear Con la E Joder Se me olvida Y eso Que ya he jugado Al juego Ligeramente Vender chatarra Cuanta tengo Tres mil ciento y pico Vende Joder Hay que darle a la E Copón Se me olvida jugar ¿Qué? There's more to scrapping Than finding scrap And scrapping it But let's move on To other actions Expected of you Sometimes Large objects Can obstruct your workflow We found the best solution Is to pick the item up And throw it in any direction Out of your work zone Wee Icarus is a massive Multi-level spacecraft That lifts make Getting Around manageable Press use On mechanical walls To activate lifts But be careful Of ceilings and ledges Your scrapper's comp Does not cover time off For lift related Crushings and crippling Y Oh dios Es totalmente El comodum Esa pantalla Básicamente la vida es La comida esta Que hay por ahí Estos son modificadores Diego es como un Roguelike Hay modificadores Lo que pasa es que Nosotros están explicando Realmente que hace cada uno Y lo tuve que investigar Pero son cuatro Tengo un objeto ¿Qué hace el objeto? Creo que es la primera vez Que tengo un objeto Y no sé qué hace Básicamente por orden Más daño de ataque Más capacidad de munición A la vez Anda, le doy el mensaje De hola mundo En la pantallita Más precisión en las armas Y más velocidad de disparo Así que eso Que ven los simbólicos Pero no te explican Qué hacen Lo tuve que investigar Estupendo Vale Voy a volver al menú Un momentico Contrían realmente Te dejan disparar Los dummies Que hay por ahí Y ahora explicamos De qué va el juego Pero es que Creo que voy a tener Que reiniciar el live stream Porque El programa me está Haciendo cosas raras No está Funcionando Super guay Como debería Así que O sea Para mí sí El juego me está Diendo bien Pero la grabación Está grabándose Regular Y es una cosa Que siempre me da miedo Son las cosas De los live stream Así que Voy a hacer un corte aquí Y ya Volvemos al juego De verdad Ya empezamos de verdad Ahora sí Sin tantos tutoriales Ni tantas cosas Un momentico Vale Después de Veinte minutos A lo mejor Probando Como siempre Menos que otras veces Podemos empezar de verdad Ahora sí Lo que pasa Es que ya He probado El juego antes Entonces Empezamos aquí siempre Si no Si Pensaba por algún motivo Que la primera vez empiezas Y a lo mejor es posible Que la primera vez Que empieces en otra sala Distinta a esta No me acuerdo Como ya lo he probado Un poco Que no he llegado A hacer gran cosa Honestamente Te empiezan aquí No recuerdo si te empezaba En otra sala o no Pero a lo mejor sí No lo sé A lo mejor se has perdido Una parte de la historia Súper importante Denunciarme No lo sé Lo importante es que se puede elegir Escopeta Ametralladora O Railgun En plan típica Puedo cogerlas Para mostrarlas Pero solo puedes coger una Que es lo cachondo En plan como el Quake Totalmente Ametralladora Lo que no me gusta Es que haya que recargar Yo creo Pero Roguelay sin recargar A lo mejor Va a ser muy fácil Porque yo soy más estilo Que ahí recargar Eso no es una cosa Que se hacía O escopeta Y como es De este estilo La primera vez Voy a coger el arma Que quiera yo Y por el arma Que quiera yo Quiero decir Solamente existe la escopeta No hay ninguna otra arma En el juego Vamos a empezar Ahora sí Pero es que hemos estado Probando cosas Y el juego Estaba haciendo cosas Raz Estaba lagueando Y eso siempre mola Pero la idea Básicamente ya digo Doom Barra Quake Pero con niveles generados Automáticamente Que honestamente No me parece mala idea Porque Si hay una cosa A lo mejor Que le echas de menos Al Doom viejo Que ya digo Probablemente Uno de los juegos Si no el que más De los que más horas Le he echado En toda mi vida Porque es De vez en cuando Pasa una cosa Que es cada Cada año Cada medio año Depende cuando me toque Es como ¿Sabes qué apetece? Jugar al Doom Y entonces Tengo que Pues voy a poner el Doom Y el puñetero robot De los huevos Me está reventando Por querer hablar Y ácido es igual A todo lo que sea verde Bueno automáticamente Así que deberíamos Bañarnos en ello Y digo No Esta vez Hace unos días Me entró a Guns Y digo No Por fin han anunciado Que Straits va a salir Dentro de poco Espérate unos días Por Dios Y ya Me podía esperar Unos días Y mira que no lo podía jugar El día que salió Lo jugué ayer un poquito Y hoy Pues ya Live stream y esto Pero el caso es que No se quiere dejar grabar Super bien Que me fastidia La diferencia Pues es lo que es como Road like Que me hubiera gustado Doom Ya digo con niveles Generados aleatoriamente Hostia Esto es un lanzadiscos O como Pulso de energía De electricidad Que no lo sé Pero el caso es que Hay armas que puedes Coger en el suelo Pero en lugar de Quedártelas tú Pa' ti Las Son desechables No se pueden recargar Solo tienen un cargador Digamos Pero le da variedad Que ya es algo Y lo que me gustaría Es encontrar más cosas De estas de vida Porque puedes superar Tu límite máximo De vida Pero lo que pasa Es que la armadura Es super chunguísima Pero lo de A mi no sé A lo mejor A la mayoría de la gente No le parece Mejor debería reservarme La munición El ácido es malo Del arma esta Que me he encontrado De la De La ametralladora Ah Las armas tienen Disparo secundario Solamente las tuyas Que yo sepa Las armas que coges Creo que no Y esta por ejemplo Es un disparo de fragmentación Pero gasta el más cargador Y lo que es extraño Es que las balas Que tienes Hay que recargar Pero lo de arriba No son las balas Que tienes almacenadas Sino Las recargas Que tienes O sea que si te Dejas las balas En el cargador Las estás tirando Pero Claro el problema De La parte buena De que los mapas Sean siempre iguales Es que los secretos Te los sabes La parte La parte mala De esto Ya digo Es que no te sabes Donde están los secretos Que es eso Creo que era un pedazo Del enemigo Así que no me sé los secretos Así que Dios No Y no quiero tirarme Tampoco me di ahora Dándole a la E En la pared Es que ni siquiera sé Si se abren paredes Como en el Doom Porque claro Los secretos Pues me sé Más de la mitad De hecho Me sé casi todos los secretos Pero nunca he llegado A encontrar todos los secretos En el Doom Porque Ni en el Doom 2 Porque nunca me he decidido A mirar lo típico Vamos a mirar Los secretos Donde están Hay un mod en el Doom 2 Que era niveles aleatorios Es que eso es lo que le falta Al juego Yo creo Poder generar niveles aleatorios A ver Tengo 2.900 de cosa Y balas Honestamente me parece inútil Comprar Porque nunca me he encontrado En la situación Que me falten balas Me voy a guardar La El scrap este De desechos Para ¿Qué es esto? Fabrica Brindaje Con Mesas Y munición Ah Esto es que hace este objeto Devuelve la escopeta A su modo disparo original No Eso porque no lo tengo mejorado todavía Vale Nunca me voy a fijar En esos dos botones Tampoco te los explican Pero bueno Eh Os parecerá raro Pero a mi una de las cosas Que me gustaba De La primera vez Que juegas al Doom Es Perderte Parece raro Pero Perderse tenía su cosa No saber por donde había que ir Luego cuando encuentras el camino Es como Ah Y cuando encuentras el secreto Típico por ahí Dices ¿Tú no estabas muerto? Hijo de puta Eh Entre otras cosas Pero también dices Eh Oh dios Que Que bien encontrado secretos Y Estarle Cuando llegas a un nivel nuevo Ir mirando todas las paredes Y machacando el botón Eh De interacción Que en realidad era el espacio Me parece En el Doom original Pues claro Yo jugué al Doom Cuando no se movía Ni con ratón Ni con pollas Flechas de dirección Ah no Tenía Me acabo de dar cuenta De que ese enemigo Tenía el Tenía un arma Que me parece Que solo se puede coger Cuando estás sin Es que no sé Ahí Tiene sus cosejas El juego este Que luego mostraré Porque Tienes que elegir arma al principio ¿Qué pasa si no eliges arma? Y todo eso Tienes que ir cuerpo a cuerpo Lo cual es siempre interesante Y que ha salido también He malgastado la vida extra Que había conseguido Maravilloso todo He fallado a ese enemigo Todo va muy bien No está pasando Nada malo Ya tengo 71 de vida Estamos en el primer nivel Esto tiene Esto tiene muchísimo futuro De hecho Me acabo de acordar Que tengo otra metralladora De estas A lo mejor he cogido Más munición para ella Pero que los niveles Generatoriamente Tiene su cosa El encontrar cosas nuevas Y perderse Y decir ¡Uh! Nuevo Me gustaba Y claro Una vez que lo vuelves a jugar Es como Joder tío Si es que ya me acuerdo de esto Vale Tú eres algo Texturas de distinto color Tiene que haber algún secreto O caerme Estoy asesino Porque voy a encontrar secretos Que luego no voy a encontrar ninguno De hecho todavía no he encontrado Ninguno Pero que sea una textura De distinto color Tiene que haber algo ahí No podéis poner una textura distinta Y que no haya nada Me estáis jugando con mis sentimientos Quiero encontrar secretos ¿Dónde está la La BFG? Necesitamos la BFG ya La sala secreta con la motosierra ¿Dónde está? Espero que hayan metido una motosierra No pueden no haber metido una motosierra Y porque siguen saliendo enemigos ¿Dónde estoy? Tiene que haber algún sitio Evidente donde no haya ido Pero honestamente Se me está escapando Lo que sí que voy a poder crear Es un poquito de armadura Se supone que en el juego Es secretos Pero cuando llegas al final Del primer nivel Si consigo llegar ahora Que a lo mejor en esta primera partida Ni voy a llegar Más porque me estoy prendiendo Que por otra cosa Pero he cobrado muchísimo Tendría que Idealmente todavía Debería tener armadura Aunque bueno Ahora tengo armadura Porque he comprado Pero no tenía que haber pedido vida Tendría que tener 100 de vida Si es posible Maravilloso He vuelto He vuelto al principio Siempre podéis mirar el mapa Vale Hay un problema Hay mapa El mapa es Casi inútil Porque de la forma que está hecho No te aclaras muy bien Que es como en el Claro en el Doom original Que también ponía yo a veces el mapa Y el mapa El mapa me miraba Yo miraba el mapa Nos mirábamos los dos Pero no nos decíamos nada Porque los mapas eran difíciles de leer Por aquí he venido ¿Verdad? No habré estado esquivando este sitio Todo el tiempo ¿Hay alguna salida Súper evidente Por la cual no he ido Por motivos desconocidos Como por ejemplo Por ahí? ¿Es posible? No también tal Cuidado Hay daño por caídas Lo que pasa es que no es mucho Pero bueno Míralo Era por aquí Todo este tiempo El problema Los mapas generados Literalmente también es eso Que como no está diseñado por un tío A veces te puedes perder más que un tonto Que a veces el diseño Puede no ser lo mejor Lo mejor Que no sea muy evidente Por donde hay que ir Pero lo estoy haciendo Bastante regular Lo que bueno es que me están Estoy pillando mejoras Que tengo Menos capacidad de munición Un poco de todo Más matar gente Es más mejor Y me han salido poquitas armas extrañas No sé Vale Esto es Mira los Déjame faltar al final nada más Tienes que Abriendo Vale Esto por cierto No está mental Se puede romper Tardamos menos Y no debería recargar cada bala Que dispare Oh Dios Aquí sí que está cargando El siguiente nivel Por aquí siempre me dan lagazos No he probado a lo mejor En el entre niveles Tocarle a las cosas Por seis secretos Yo digo No he jugado mucho Pero no he encontrado ningún secreto Y secretos hay porque No sé si me lo ha llegado a poner ahora Pero La primera vez que Entré Al cambio de niveles A la sala esta intermedia Me puso Secreto Míralo Secreto 0% ¿Dónde están esos secretos? El problema Son secretos generados aleatoriamente Ya la hemos liado Va a haber que estar mirando Todas las paredes Y dándole al botón de interactuar Estamos perdidos Pero no tengo nada de vida Y la armadura la he vuelto a perder ¿Cómo? Joder La hemos liado Todos condenados All doom Esto la referencia más clara Agua Por cierto Se puede interactuar con algo Interactúa con cosas Pero es que Cuando mate a estos Mamarrachos Pero me está dando unos cuantos bajones Antes Hemos estado tanto por empezar el level stream Que me estaba dando bajones de FPS Y sabéis la gracia Que me están dando bajones de FPS otra vez El juego este no quiere ser streameado Pero esta primera sala es descarada El segundo nivel siempre empieza así El segundo nivel La primera habitación siempre es esta Y si no pilláis la referencia Pues honestamente Lo lamento mucho Por vosotros Ahora falta que La cosa era Que aquí estuvieran las escaleras para arriba Había la armadura En el segundo pilar de la derecha Tenías que darle a un botón Tenías que venir corriendo para acá Que había otro botón Y entonces podías abrir el jardín zico Que era la zona donde estaba secreto El lanzamisiles me parece No El lanzamisiles era en el doom 2 En el primer nivel era lo secreto que había Ahí había una armadura de 200 Y también que era un atajo Pero bueno Son los secretos del doom De esos que te acuerdas Del doom original Pero básicamente esto es la primera habitación Del primer doom Lo que pasa es que cambian las salidas Y la puerta para continuar Estaba ahí Pero vamos Que esto es descarado Las cosas como son Pero es que No sé si habrá alguna referencia También así al Quake En el diseño de nivel Al principio Uh necesito esa vida Se me está Lagueando una cosa loca Seguro que hay algo que te indique Donde hay un secreto Debe haberlo Pero claro Como no Controlo todavía Pero El juego este no quiere La referencia es el propio diseño de niveles Que lo veo bien La sala esa nada más El segundo nivel Si me empieza con el tío Uh condenados Doom 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 Y siempre Cuando entras Es la misma estructura Que eso Me parece Correcto Honestamente No tengo nada en contra Y luego ya el nivel Es general aleatoriamente Como siempre Pero son Detallico Uh Esto es interactuable Me pregunto si habrá Algún otro interactuable Que me haya dejado en otro nivel De donde caéis vosotros Exactamente Oh 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 Que es eso Que es eso Esta máquina no la he visto todavía Amarilla La que vi yo era roja Uh esto es distinto Luego Estos son para mejorarte las armas Ahora mismo Le toco pero Eso de ahí debo destruirlo Vale Esperar que he alertado a la horda Estúpido Ah tengo 5 de vida Amar Y hay ácido en el suelo Que me estaba comiendo Fantástico Tú Mejor hazme el arma Venga Dame la cosa de darme Uh Esta es nueva Que me has cambiado El disparo secundario Me ha cambiado El disparo secundario Ah No se si me gusta Ahora tengo lanzagranadas De secundario Pero La máquina roja Me la mejoraba Como no puede ser De otra forma A escopeta de 2 barriles Que me gusta más Pero madre mía Se me está laqueando Un montón Tranquilo Me pillaron por el lado No Puedo jugar a 23 fps Juego Te voy a ser Brutalmente honesto No puedo hacer Live stream De estas cosas Siempre puedes ir a puños No No puedes cambiar de arma Solamente puedes Si abandono el arma Habiéndola Deja en la máquina Esta Pero me está dando Muchos problemas Para hacer live stream Ahora mismo La pantalla está estática Y está emitiendo A 24 fps Lo mismo El vídeo Que me está grabando Y el propio juego Se me estaba laggeando También Que es más raro Pero El juego este No quiere que lo emita Mira que antes He cortado He cortado la grabación No he No he podido continuar grabando Hemos tenido que esperar 20 minutos Porque el juego No quiere ser emitido Se niega Se niega totalmente Y seguro que al final Se estaban notando Los parones Que le estaban dando al juego Y un juego como este No puedes jugarlo Con parones Necesitas toda la velocidad Del universo Para esquivar Y eso es malo Y ahora que vuelta Al número principal Vuelve a ir bien Pues No sé yo Qué opino al respecto Voy a tener que volver a cortar O algo Me fastidia Porque ya digo Es un juego que estaba esperando Es como Dios Tengo otra vez el ansia De jugar a Doom Pero me voy a esperar Que esto es básicamente Doom Pero con niveles aleatorios Que siempre mola Un poco distinto Es un poquito más lento No mucho más lento ¿Podré romper el cristal este? Pregunta científica No Bueno Haz una puños Lo podía haber hecho Pero ahora no puedo dejar No puedo dejar el arma Si de todas formas Esta partida no la voy a continuar Ahora mismo Porque voy a ver Si hay alguna otra forma Voy a tener que volver a parar Voy a tener que volver a parar La de transmisión Que es lo que quería decir Con todo esto Para ver si consigo evitar Que de repente El juego me dé parones O a lo mejor Es cosa del propio juego Porque es que ahora Va 60 FPS Es que es lo más cachondo Así que vamos a hacer una cosa Otro corte Y vamos a ver Si puedo solucionar esto De alguna forma Tiene que haber alguna forma De hacerlo Ahora venimos Gracias por ver el video